¿Qué es el funcionamiento de la planta municipal de fabricación de adoquines? Hoy vamos a mostrar lo que es el funcionamiento de la planta municipal de fabricación de adoquines, una planta que ya cuando se ideó todavía fue en el gobierno de Miguel Lifchi, junto con el ministro de aquel momento de desarrollo social, Jorge Álvarez. Pudimos concretarla con este gobierno, bueno, la pandemia nos fue atrasando, y después hubo que salir a buscar un lugar, hubo que reacondicionarlo, y realmente, bueno, hoy es una realidad tener esta planta funcionando y que ya esté produciendo los adoquines que en muy poco tiempo van a ser colocados en las calles de la ciudad. Es algo muy importante, es un antes y un después de lo que es Villa Gobernador Galvez. A partir de ahora nosotros podemos proyectar calles de pavimentos de adoquines, lo que antes no lo podíamos hacer porque no teníamos los recursos. Hoy, si bien los recursos municipales son escasos, pero la idea es trabajar con los vecinos en un aporte de parte de los vecinos, en el costo del material de lo que sería el costo del adoquín, por contribución, por mejoras, y así poder hacer una unión entre el vecino y la municipalidad y poder hacer todas las calles de adoquines. Realmente es un antes, como te dije antes, es un antes y un después. La gente tiene que saber que acá hay invertido a dinero de hoy alrededor de 150 millones de pesos. Esto hay que aprovecharlo porque no es algo que se puede dar todos los días, que un municipio tenga una planta de producción. Como así tenemos otras áreas productivas, pero esto es muy importante porque nos va a mejorar mucho la calidad de vida a las vecinas y vecinos. En principio nosotros vamos a producir para nosotros mismos, para Villa Honor Galvez. Hoy la ciudad tiene casi 500 calles de tierra todavía. Cuando nosotros llegamos había más de 700 calles de tierra, hoy tenemos cerca de 500. Entonces primero tenemos que autoabastecernos nosotros. Si hay algún excedente, algún remanente, sabemos que localidades vecinas los están usando, pero no es el fin, sino que la producción tiene que caer en la ciudad, o sea, para la ciudad y para mejorar las calles de la ciudad. Como ustedes verán, hoy pusimos en funcionamiento esta planta. No lo hicimos antes de las elecciones porque consideré que esto no es un avance político, sino que es un avance de la ciudad. Y por eso no quise hacer esta reunión para mostrarlo antes de las elecciones, para no tener esa ventaja electoral. Simplemente soy un convencido de que esta ciudad tiene que progresar entre todas y todos trabajando hacia el mismo lado. Cómo tiene que progresar la provincia y cómo tiene que progresar el país. Por eso vamos a seguir con ese compromiso. Y hoy esta realidad la pueden empezar a pensar los mismos vecinos para poder tener un pavimento en su casa. Gracias.